El disparo desde afuera, ¡goo! Uruguay está cada vez más cerca a la Rusia, pero debe confirmar su clasificación. Desde las 16 horas estaremos haciendo la previa. Y a las 18 horas, el equipo de Tabárez desde Venezuela, con el objetivo de sumar para ser mundialista una vez más. Eliminatoria Rusia 2018, Venezuela-Uruguay, jueves 18 horas en vivo, por BTV. Presenta Coca-Cola, Puma, DeMarco, Creditel, Canarias, Pilsen, Macromercado, Barraca Europa, Sancor Seguros, Médica Uruguaya. Pinturas Subinil, Schneck, Cololó, Punta Ballena, Oca, Swat, Vinos Santa Teresa y Antel.